¡Ahhh! 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 ¡Mira cómo si es afla! ¡Mira cómo se afla la tierra! ¡Mira cómo se afla la tierra! ¡Gracias! 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 ¡Se va a meter el chico adentro! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí! ¡Ya no sabe cómo subirse! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No respiren! ¡No se muevan! ¡No respiren! ¡Pero hace rato Mario Poli te da cosa! ¿No tienes años? Yo cuando estuve en el cacho de todo el hueco, yo estaba ahí. ¿Y dónde? ¿A tu cuerpo? No, no se muevan. ¿Tú chicos? Yo dije a estos chicos. ¿Tú chicos? ¿Tú chicos? ¿Llegó el toro? ¡Ni uno! ¡Yo solito! ¿Y por ahí no hay botella? ¿Tú quieres? ¿Sí? ¿Me voy a tirar la foto? ¿Tú? 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 Pues tiramos. ¡Uff! ¡No va a fijarlo! ¡No esto si** ¡Name! Ma no, t spiton sus. ¡Name! 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 ¡Vamos, pichis! ¿Se dice mi mamá? ¿Eh? Mamá, ya hay un poquito de mamá, lo que ya está. ¡Ay, ay, saludo! De allí, estaba así. La gente, ¡ah, no, ahorita! Y yo saco mi cabeza. ¡Aquí! ¡Pierda, amigos, ricos! ¡No, qué salió! Su barriga se piva. ¡Haz, se piva! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Eso es guayantino, guayantino! ¡Aquí, por la soltája! ¡Aquí, por la soltája! ¡Esta, peces guayantina! ¡Aprenda, va a decir él! ¡Así se la sea! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!